Operación Sonrisa es una ONG que se encarga de brindar tratamiento integral a bebés, niños, jóvenes y adultos que sufren de malformaciones congénitas como el labio y paladar hendido. Venimos trabajando en alianza con el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y con el Gobierno Regional del Callao, donde hemos cambiado la vida de muchísimos pacientes. Mi nombre es Marleny Campos y la de mi pequeño Logan Benjamín. Gracias a Dios mi pequeño Logan ya no tiene la dificultad de que te tenía la fisura en el paladar. Gracias al Gobierno Regional de Callao, a Operación Sonrisa y al Hospital Daniel Alcides Carrión, que nos han atendido con amor, con paciencia. Gracias a esas campañas cambió la vida de mí y la de mi hijo. Gracias a Operación Sonrisa y a nuestro gobernador, que damos la sonrisa a todos estos jóvenes y jóvenes adultos también. Vengan al Hospital Carrión, que el próximo año vamos a ver más campañas y operaremos mensualmente en este hospital. Gracias por su apoyo, señor gobernador. Operación Sonrisa, a la Chalaca. ¡Bien hecho y con alegría! A la Chalaca con Ciro. ¡Bien hecho y con alegría!